Buenas tardes a toda la comunidad sanitaria del hospital Dr. Pesey, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, el cuerpo de bomberos de Valendria y la Cruz Roja, queremos esta tarde solidarizarnos con todos vosotros y darle el sentido homenaje y el mérito que se merece a nuestra compañera Gina Melender Tarchía. Guardamos un estribuoso minuto de silencio y después que todas las sirenas de nuestros coches le lleguen a donde estén el señal de reconocimiento por todo su trabajo. Gracias. 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 Gracias.